Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como mucho me lo habéis pedido, hoy os traigo un tutorial de Lutamorphix. Como ya sabéis, este cubo es una modificación de un 5x5, tengo un 5x5 por aquí, donde podemos ver que este centro de 3x3 es este centro de 3x3, estas tres piezas forman las aristas, y estas cuatro son las esquinas, de las cuales tenemos esquinas con tres colores, y esquinas con uno. Entonces, bueno, la dificultad de este cubo radica en la forma de los centros, ya que estos centros tienen orientación, a diferencia de los centros del 5x5. Aquí esta pieza es igual que esta, es igual que esta, esta es igual que esta, y con estas de aquí pasa lo mismo, esta es igual que esta, esta es igual que esta. Si me vamos a este cubo, como veis, estas dos piezas son diferentes, estas dos piezas son diferentes, estas dos son diferentes, entonces va a cambiar un poco el método de resolución del cubo. La parte más complicada de este cubo va a ser la parte de la reducción de los centros, ya que yo os voy a enseñar a resolverlo pues con el método de reducción. Como hacemos exactamente igual que en el 5x5, reducimos los centros, después reducimos las aristas, y después lo resolvemos pues como un 3x3 normal y corriente. Entonces, bueno, os voy a enseñar los dos algoritmos que utilizo, en realidad es el mismo, pero lo aplicamos de diferentes formas, para hacer permutación de piezas de los centros. Con esos algoritmos vamos a poder resolver los centros sin problema. La mayor parte de los centros, como son 6 centros, pues 4 centros lo vamos a poder hacer sin problema, tal cual lo hacemos en los centros del 5x5, pero después, para los dos últimos vamos a necesitar estos algoritmos. Entonces, para estas piezas de aquí, para estas piezas internas del centro, vamos a hacer un algoritmo que permuta 3. En concreto, esta de aquí la pone aquí, esta de aquí la pone aquí, y esta de aquí la pone aquí. Y el algoritmo es este. Cogemos esta pieza y nos la llevamos al centro de arriba. Ahora la apartamos a otra línea y subimos esa línea. Y ahora hacemos lo mismo, pero al revés devolvemos. Es decir, ahora hacemos hacia la derecha un giro. Un segundo, que no lo tengo bien alineado, así. Hacia la derecha, bajamos, y ahora hacia la izquierda y bajamos. Y dejamos las cosas como estaban. ¿Veis? Como podéis ver aquí, este centro ha venido de aquí, este centro ha venido de aquí, y este centro ha venido de aquí. Si hacemos este algoritmo 3 veces, completamos el ciclo. Y ahora una vez más, esta vendría aquí y se solucionaría, esta vendría aquí y se solucionaría, y esta vendría aquí. Y dejaríamos los centros como estaban al principio. Bien. Y ahora el mismo algoritmo, pero aplicado de otra forma, lo vamos a utilizar para permutar las piezas externas estas de los centros. Con el mismo algoritmo vamos a conseguir poner esta pieza aquí, esta pieza aquí, y esta pieza aquí. Y el algoritmo es el mismo. Subimos esta pieza al centro de arriba, la apartamos a otra línea, es decir, tenemos esta línea, la apartamos y la ponemos en esta línea. Y ahora subimos esta línea. Y ahora devolvemos todo lo que hemos hecho. Devolvemos hacia la derecha, bajamos esta línea, y devolvemos hacia la izquierda y bajamos esta línea. Y dejamos las cosas como estaban. Y como veis, este centro ha venido aquí, este centro ha venido aquí, y este centro ha venido aquí. Lo hacemos dos veces más y completamos el ciclo. ¿Veis? Y una última vez. Bien. Y ya lo tenemos resuelto. Entonces, con estos dos algoritmos, en realidad el mismo, no voy a poner notación, porque simplemente, como veis, eso es subirlo a... Subir una pieza de este centro al otro centro, a uno cualquiera, de arriba, apartamos la pieza, la subimos, y ya hacemos de vuelta lo mismo. Y así conseguimos permutar centro. Después, como los voy a resolver todos en cámara, vais a verlo como lo vamos haciendo, y vais a ver que es muy fácil. Y bueno, pues para... Vamos a empezar ya con el tutorial, y para resolver este cubo, para enseñaros cómo resolver este cubo, tengo aquí este 5x5, del cual me voy a apoyar y os voy a ir enseñando las estrategias que yo aplico para resolver este cubo. Entonces, nada, vamos a deshacer los dos cubos y vamos a empezar con el tutorial. El primer paso va a ser reducir los centros. Para ello os voy a enseñar cómo los reduzco yo en el 5x5 y vamos a ir aplicándolo con este. Y vamos a hacer... Vamos a utilizar la misma estrategia para reducir los cuatro primeros. Entonces yo, por ejemplo, empiezo por el blanco y yo lo primero que suelo hacer siempre es hacer una línea. Entonces, pues con total libertad, como tenemos muchas piezas sin resolver, ¿veis? Hacemos una línea en el centro donde le corresponde. En este caso yo estoy haciendo el centro blanco y ahora voy a hacer... voy a construir estas dos líneas en otras caras y las voy a ir subiendo al centro blanco. Por ejemplo, aquí... ¿Veis? He formado aquí una línea. Me la llevo al centro blanco sin deshacer lo que había hecho antes. Y ahora... construyo aquí otra línea y la subo al centro blanco. Bien, pues esta estrategia la acabamos de seguir para resolverlo aquí. Tenéis que tener en cuenta una cosa y es que estas piezas de aquí no son iguales. Me explico. Aunque sean del mismo color, estas dos piezas son diferentes. Si os fijáis... A ver si lo podéis ver bien. Esta, por ejemplo, es de color rojo y encaja con el centro y sin embargo esta... A ver si lo puedo... Si lo podéis ver. Esta pieza, ¿veis? Que no coincide con el centro. Tiene otra forma diferente. Entonces, no nos vale cualquiera de las piezas rocas para colocar de aquí. Sin embargo, estas piezas de aquí, las que son del mismo color, encajan siempre perfectamente. Si, por ejemplo, en este centro necesitamos aquí un azul, todas las azules nos van a encajar sin problema. Pero con estas tenemos que tener cuidado. Entonces, pues, por ejemplo, voy a empezar por este centro. Aquí tengo una roja que encaja perfectamente. La dejamos ahí. Voy a hacer una línea y voy a colocar la azul esta. Pues vamos a buscar un azul que nos encaje ahí. Mira, por ejemplo, aquí. Esta me ha encajado perfectamente, pues ya tengo una línea. Pues ahora me voy a ir a otra parte del cubo y voy a resolver las dos líneas de aquí. Por ejemplo, yo lo que suelo hacer para comprobarlo, me llevo, por ejemplo, esta, que son las que son de diferente color. Me la llevo para acá. ¿Veis? Y vemos que aquí necesitamos dos rojas. Pues me voy a poner esta pieza por aquí y le voy a buscar dos rojas. Aquí tengo una roja. La voy a unir. Me coincide con la forma, así que ya tenemos dos líneas. Ahora vamos a buscar una roja de estas y la unimos. ¿Veis? Ya tenemos una línea completa. Y nos la llevamos para el centro. En esta parte no lo tenemos que colocar, lo tenemos que colocar aquí. Pues simplemente apartamos, giramos, ¿veis? Y ya tengo estas tres. Pues vamos ahora con estas tres. Vamos a buscar la otra pieza del centro como esta. Ahora lo del cubo. Aquí la tenemos. Y como en esta hemos visto que aquí le hemos unido dos roscas, pues cuando pongamos esta aquí necesitamos dos azules. Pues vamos a construir una línea con dos azules. Aquí tenemos una ya colocada y vamos a buscar otra azul. Aquí tenemos una. ¿Veis? Las unimos, ya tenemos una línea y ahora la inserto donde le corresponde. ¿Veis? Y ya, la verdad es que es bastante fácil, hemos conseguido un centro. Entonces ahora cuando seguimos con este cubo pues yo lo que hago siempre es dejar los dos últimos que sean dos centros adyacentes. Entonces, por ejemplo, si tengo hecho el blanco pues voy haciendo el naranja, el verde, el rojo y después dejo para los dos últimos esos dos centros que sean adyacentes. No que sean opuestos porque si no después es un poco coñazo para la hora de terminar de reducir los dos últimos. Entonces ahora simplemente pues seguiría la misma estrategia. Sin deshacer este haría una línea por ejemplo en este centro ¿veis? Y ahora iría haciendo pues una línea roja con el resto de piezas. Ahí tengo otra. Ahora por ejemplo para formar esta línea ¿veis? tendría que romper el centro blanco pero simplemente la formo, la aparto y devuelvo el giro. ¿Veis? para insertar esta arista esta parte del centro aquí pues simplemente ¿veis? Hacemos así lo insertamos la apartamos y devolvemos. ¿Veis? Hemos formado otro centro sin deshacer el que teníamos hecho antes. Por eso bueno os recomiendo que sepáis resolver perfectamente el 5x5 que sepáis resolverlo bien por el método de reducción ya que como no domináis este sistema os va a costar mucho hacer el ultramorphix. Así que nada vamos con otro por ejemplo ya tengo este aquí voy a hacer los de alrededor para que después los dos últimos que nos queden sean adyacentes. Vamos por ejemplo con este. Vamos a hacer una línea aquí tenemos una verde y roja con una roja que coincide con la forma así que bien vamos a colocar esta verde de aquí vamos a buscar una verde aquí tenemos dos vamos a ver cuál encaja esta nos encaja perfectamente así que mira ya tenemos otra línea vamos a hacer ahora estas dos líneas de aquí las que nos quedan vamos a buscar las piezas del centro que necesitamos aquí tenemos una yo siempre lo que hago es lo que he hecho antes la coloco sola en el centro para ver cómo tengo que construir la línea estaría aquí y necesitas aquí dos rojas pues me la llevo para otra cara y voy a colocarle aquí dos rojas aquí tengo una vamos a ver si encaja encaja perfectamente bien y ahora buscamos una roja para aquí y ahora tenemos la línea la vamos a apartar y vamos a intentar insertarla en el centro en este lado no va la apartamos giramos 180 veis y la unimos ya tenemos dos líneas ahora ya la otra vamos a buscar esta pieza y sabemos que va a llevar dos verdes vamos a buscarla aquí la tenemos vamos a unir esta pieza con una con una verde de aquí esta nos coincide ahora veis con el giro este que he hecho me estoy cargando los centros que he hecho antes pues como hacemos exactamente igual en el 5x5 unimos apartamos y devolvemos para no deshacer lo que ya tenemos hecho y ahora vamos con la última unimos ya tenemos la línea apartamos y devolvemos ya tenemos aquí la línea vamos a insertarla de la misma forma para insertar esta línea que ya tengo que ya tengo resuelta para insertarla aquí pues bajo esta línea hago un giro de 180 grados veis para insertarla y devuelvo el giro veis y ya tenemos otro centro ya tenemos dos esta sería su posición veis ya tenemos estos dos centros resueltos vamos con un tercero por ejemplo este de aquí vamos a hacer la línea aquí tenemos una línea amarillo con amarillo vamos a ponerle la roja aquí unimos esta nos coincide apartamos y devolvemos ya tenemos una línea vamos a buscar por ejemplo aquí tenemos otra otra pieza esta no encaja aquí vamos a verla esta nos encaja en esta parte del centro sabemos que tenemos que hacer aquí una línea con esta pieza y con dos rojas pues vamos a ello vamos a buscar por ejemplo aquí tenemos una roja la unimos vemos que nos encaja apartamos y devolvemos y ahora vamos con una roja vamos a ver ya no nos queda más ya solamente nos queda esta que la tenemos que poner aquí pues la llevamos a una capa cualquiera por ejemplo a esta que no tenemos nada hecho veis la ponemos ahí esa roja apartamos y devolvemos ya la tenemos ahí arriba preparada para ahora insertarla aquí que es donde nos interesa veis insertamos apartamos y devolvemos tenemos otra línea y ahora la vamos a insertar en el centro donde corresponde veis la tenemos ahí insertamos apartamos y devolvemos ya tenemos la última ahora tenemos que hacer esta línea necesitamos esta pieza que la vamos a sacar de aquí porque no nos interesa tenerla ahí la vamos a sacar en este centro la vamos a apartar y devolvemos el kilo y como esta línea tiene dos rojas pues tenemos que hacer ahora esta línea con dos amarillas vamos a buscar una amarilla que nos encaje esta nos encaje ya tenemos la línea hecha apartamos y devolvemos ya tenemos ahí esa línea vamos a insertarla aquí exactamente igual que hemos hecho antes la dejamos en este lado veis bajamos esta línea doble giro e insertamos ya tenemos otro centro ya tenemos estos dos ahí veis este centro este centro y este centro ya tenemos tres vamos ahora por ejemplo con este de la misma forma una línea aquí voy a poner un verde este no nos encaja veis que no nos encaja entonces este no nos vale vamos con otro por ejemplo este insertamos este si vale devolvemos apartamos y devolvemos ya tenemos la línea vamos a ver por ejemplo mira tengo aquí las dos piezas para hacer las otras dos líneas las voy a sacar de aquí de este centro sacamos a otro centro que no nos interesa apartamos y devolvemos veis para no romper los centros que tenemos hecho y vamos a ver por ejemplo esta encaja aquí tenemos que hacer línea con esta pieza y dos verdes me la voy a apartar con esta no encaja no nos vale la tenemos que unir con este verde que es el último que nos queda así que esta la vamos a llevar a este centro la vamos a dar ahí y ahora ya vamos a unirla con este verde ya tenemos la línea apartamos y devolvemos bien vamos a insertarla en el centro donde corresponde aquí no va hacemos giro de 180 porque va en este lado insertamos apartamos y devolvemos ya tenemos otra vamos con la última que sabemos que va a tener dos azules así que vamos a hacer esta con dos azules aquí tenemos dos azules a ver si encaja no nos encaja esta pieza así que probablemente sea uno de estos dos centros pues me la voy a llevar a otro centro ahí para poder unirla con estas dos azules por ejemplo y veis esta encaja sin problema pues apartamos y devolvemos el giro y por último insertamos esta línea aquí pues como siempre bajamos la línea doble giro para insertarla y devolvemos ahí la tenemos ya tenemos cuatro centros ya nos quedan los dos últimos entonces los dos últimos os voy a enseñar como lo hago voy a cortar aquí os voy a enseñar como lo hago con el 5x5 y después vamos con este que es un poquito más complicado cuando nos quedan dos centros yo en este cubo siempre hago lo mismo empiezo intentando hacer una línea ya tenemos ahí la línea y ahora intento construir las líneas en el otro centro por ejemplo si yo estoy intentando construir el centro verde el centro naranja intento construir líneas naranjas aquí en el verde por ejemplo si hago así ya tengo una aparto y devuelvo ya tengo dos líneas y ahora con las que me quedan aquí voy intentando así de esta forma veis y ya la tengo resuelto os voy a enseñar como lo haría si lo quisiera hacer con el algoritmo por ejemplo yo para para hacer estos centros con algoritmos pues lo haría más o menos igual que los algoritmos que os he enseñado aquí por ejemplo para insertar esta aquí la ponemos en su sitio la apartamos y la bajamos y ahora la devolvemos apartamos y subimos apartamos y subimos veis ya la hemos insertado y ahora para las otras dos pues hacemos igual esta aquí la ponemos en su sitio la apartamos bajamos y la devolvemos todo apartamos subimos apartamos y subimos y con esta igual la ponemos en su sitio la apartamos bajamos devolvemos subimos devolvemos y subimos veis ya tenemos el centro resuelto pues vamos a hacer lo mismo más o menos y vamos a intentar construir uno de ellos porque aquí si os fijáis si yo construyo este centro a conciencia colocando todas las piezas del centro donde yo quiero estas aquí me quedan bien pues porque tienen todas el mismo color pero en este no nos va a pasar igual vamos a conseguir terminar un centro pero el otro nos va a quedar sin hacer entonces lo que os digo voy a ir con este y voy a intentar hacer una línea aquí tengo una amarilla que corresponde que está lisa está verde sin embargo veis no coincide pues vamos a intentar meter aquí una verde de aquí vamos a probar con esta la insertamos nos coincide apartamos un momento que tengo el cubo así apartamos y devolvemos ya tenemos la línea ahora vamos a hacer alguna de estas dos líneas por ejemplo esto lo he hecho pues con movimientos arbitrarios esto no lo he hecho con ningún algoritmo simplemente he conseguido formar la arista aquí no encaja la arista bueno perdón yo le llamo arista pero es esta línea del centro la tengo aquí bien colocada y ahora la insertaría en este sitio en este lado que es donde corresponde apartamos y devolvemos voy a construir ya esta directamente pues con el algoritmo lo podremos hacer de forma arbitraria como hacemos con el 5x5 pero bueno vamos a intentar ya aplicar los algoritmos para que veáis que es muy fácil entonces el algoritmo que os he dicho para intercambiar estas piezas pone esta pieza aquí esta pieza aquí y esta pieza aquí entonces como aquí solamente me queda una por colocar la dejo aquí arriba ya que el algoritmo va a mover tres piezas y va a mover dos piezas de este centro y una pieza de este ¿cómo lo vamos a colocar? por ejemplo vamos a colocar aquí una amarilla vamos aquí tenemos tres vamos a ver cuál es la que nos encaja por ejemplo esta si nos vale entonces si hacemos el algoritmo en esta posición esta pieza azul va a venir aquí esta va a venir aquí y esta se nos va a quedar bien colocada y esta va a venir aquí entonces la aplicamos aquí subimos la pieza la apartamos subimos la línea también y ahora hacemos lo mismo por el revés devolvemos abajo devolvemos y abajo ¿veis? y ya tenemos estas piezas colocadas ahora vamos a ir con estas de aquí si hacemos el algoritmo cogiendo el cubo en esta posición esta pieza vendría aquí esta vendría aquí y esta vendría aquí vamos a ver si esta es la que nos interesa esta no es la que nos interesa aquí nos interesa colocarla aquí ¿veis? entonces con el cubo en esta posición esta vendría aquí no nos importa ahora esta vendría aquí ya colocaremos otra más y esta aquí ¿veis? la subimos a su posición la apartamos de esta línea subimos esta línea vamos de vuelta apartamos aquí bajamos esta línea apartamos hacia allá y bajamos esta línea ¿veis? y ya tenemos casi todo el centro resuelto ahora vamos por esta aquí necesitamos una amarilla aquí tenemos una amarilla que nos coincide y entonces hacemos el algoritmo aquí esta va a venir aquí esta aquí y esta aquí y ya este centro lo vamos a dejar resuelto subimos esta línea ya está en su posición la apartamos subimos esa línea también y ahora al revés devolvemos bajamos esta línea y devolvemos hacia el otro lado y bajamos esta línea y como veis son muchas piezas y a veces pues cuesta un poco alinearlo pero el cubo queda bien ya tenemos este centro resuelto ahora nos queda el último que es lo más es lo más complicado lo que más dolor de cabeza nos da yo empiezo siempre colocando estas cuatro correctamente y después coloco las de fuera ¿cómo lo vamos a hacer? con el algoritmo vamos a aplicar el algoritmo que os he enseñado y por ejemplo como sabemos que todas estas piezas pues hay muchas parecidas en el cubo aquí tenemos dos amarillas en este centro por ejemplo tenemos dos amarillas nos sirve para hacer el algoritmo y en este centro tenemos también amarillas entonces también nos van a valer para hacer el algoritmo en este caso estas dos azules me han quedado bien o sea que estas dos ya las voy a dejar ahí pero por ejemplo estas dos amarillas veis esta no coincide y esta tampoco coincide pues entonces si yo agarrargo aquí el algoritmo esta va a venir aquí como no coincide en este hueco cuando venga aquí si se va a quedar bien esta va a venir aquí arriba entonces vamos a fijarnos que esta aquí arriba nos coincida nos va a valer bien si lo pusiéramos así y esta pieza viniera aquí veis no coincidiría entonces ya nos cargaríamos este centro la idea es intercambiar una de estas amarillas por una de aquí y que este centro no lo toquemos que se quede resuelto entonces vamos a insertarla en un sitio ya que sabemos que esta viene aquí esta viene aquí pues que esta cuando venga aquí siga dejando el centro resuelto veis esta coincide la forma pues entonces si hacemos el algoritmo aquí esta va a venir aquí se va a quedar bien esta va a venir aquí se va a quedar bien y esta va a venir aquí se va a quedar bien y ya vamos a tener esta cruz del centro resuelta pues vamos colocamos esta en su sitio la tenemos resuelta la apartamos subimos esta línea y ahora devolvemos bajamos esta línea y devolvemos y bajamos esta línea veis este centro no lo he tocado sigue resuelto pero este centro tiene ya estas cuatro piezas las tiene resueltas entonces ahora vamos con con las piezas externas del centro por llamarlas de una forma y ahora vamos a hacer el algoritmo pues el que os he dicho esta la pone aquí esta aquí y esta aquí pues vamos a intentar hacerlo utilizando una pieza amarilla por ejemplo de este centro para auxiliaros para terminarlo entonces si lo colocamos en esta posición esta vendría aquí esta vendría aquí y esta vendría aquí vamos a hacerlo subimos la pieza aquí la apartamos subimos esa línea también y ahora devolvemos los kilos devolvemos y bajamos devolvemos y bajamos y dejamos las cosas como estaban veis y ahora como he dicho que estas piezas son iguales si hacemos otra vez el algoritmo esta va a venir aquí se va a quedar resuelta esta va a venir aquí se va a quedar resuelta y esta va a venir aquí y ya vamos a tener todos los centros reducidos vamos allá subimos esta está bien la apartamos a otra línea subimos la línea y ahora devolvemos el giro bajamos esta línea devolvemos el giro y bajamos esta línea y como veis ya tenemos todos los centros reducidos veis un proceso muy iterativo lo único más complicado son los dos últimos pero con este algoritmo de intercambio de centro de piezas de centro lo vamos a resolver sin problema ahora vamos a ir con la reducción de aristas os voy a enseñar como lo realizo yo en el 5x5 y después vamos a verlo aquí en el 5x5 yo el método que utilizo para reducir las aristas es el de free slice es decir que vamos insertando aristas en esta por ejemplo me cojo un nivel de referencia aquí en esta capa voy a poner las aristas que vaya dejando resueltas y en el de aquí abajo voy a poner las aristas que vaya dejando resueltas y estas capas intermedias son las que voy a ir girando estas de aquí para resolver todas las aristas que tenga por aquí entonces por ejemplo nos fijamos en esta aquí tenemos un azul vamos a intentar insertar estas dos azules aquí tengo una amarilla y azul que pertenece a esta arista como coinciden los colores la inserto directamente por aquí de esta forma esto no lo voy a explicar con mucho detalle porque si sabéis realizar el 5x5 ya seguro que esto lo sabéis hacer y si lo realizas con otro método también funciona aquí se hace exactamente igual pero yo os lo voy a enseñar pues como lo hago con el free slice entonces ahora si hiciera así veis ya tendríamos dos ahora buscamos por el resto del cubo a ver donde tenemos la otra amarilla le damos la vuelta aquí tengo la otra azul amarilla hago que coincidan los colores veis en la misma cara y la inserto por aquí y ahora giro veis ya tenemos esta resuelta pues ahora me la llevo hacia arriba veis y ya la tengo aquí en esta capa entonces voy a ir haciendo estas cuatro voy haciendo estas cuatro las voy dejando aquí y ya es por cuando me quede las cuatro últimas ya vemos como se resuelve vamos con este por ejemplo mirad aquí ya tengo dos colocadas entonces va este nivel y este nivel van a ser mis niveles de referencia donde voy a ir insertando las aristas que ya tengo resueltas y estos dos niveles de aquí son los que vamos a ir girando para construirlas entonces aquí necesito una azul pequeña que sería esta de aquí la insertamos aquí veis y ahora si hago así giro en esta capa ya la tengo resuelta me la llevo a la capa de arriba por ejemplo esto se puede hacer más rápido pero lo voy a hacer así despacito para que veáis que es muy es muy sencillo ahora vamos a ir probando por ejemplo si hago así ya he unido estas dos vamos a buscar una roja aquí por ejemplo tengo una pues simplemente haciendo así con estos giros tan sencillos vamos formando aristas ya tenemos dos en esta capa vamos con otra aquí por ejemplo tengo dos rojas ya vamos a buscar una roja pequeña por ejemplo en esta arista tengo una si inserto esta arista aquí de esta forma veis ya la tengo ahí y ya tengo la arista formada me la llevo hacia arriba ya tengo esta esta y esta vamos con otra más aquí tengo una necesito aquí una verde pequeña veis aquí tengo una verde pequeña si la inserto así no me vale porque la tendría que tener esta amarilla esta verde aquí arriba pues la inserto desde otro sitio desde aquí veis y ahora con este giro ya tenemos otra vamos a insertarla en la capa donde tenemos todas resueltas la inserto aparto y devuelvo veis y aquí tengo cuatro aristas reducidas damos la vuelta al cubo ya estas cuatro las tengo resueltas y vamos con otras cuatro por ejemplo a ver si tenemos alguna hecha por aquí o si podemos hacer algo no pues vamos por ejemplo con esta amarilla esta amarilla me vale la inserto y haciendo así mira la he insertado la he insertado al revés esta no nos vale para darle la vuelta a la arista bueno si ya sabéis realizar el método de freeze slide pues simplemente saco la arista aparto bajo y ahora la inserto por delante veis le he dado la vuelta a esta arista y ahora si me va a encajar perfectamente ahí la tenemos aquí podéis hacer lo mismo veis esta amarilla la necesito aquí pues les doy la vuelta a esta arista la saco y la inserto por delante y devuelvo el giro y ya tenemos otra más vamos a dejarla aquí arriba vamos con otra aquí necesitamos una verde y la tenemos aquí si la inserto por este lado ahí está veis formo otra arista la voy a dejar en la capa de arriba para ir siendo organizado y ahora vamos con otra por ejemplo la voy haciendo ya un poco más rápido hasta que tenga ya las cuatro que necesito arriba ahí tenemos una más y ahora vamos a formar vamos a formar la última la insertamos veis y ya tenemos cuatro aquí y en esta cara tenemos otras cuatro pues ahora dejamos los centros bien y vamos a completar las cuatro que tenemos aquí ¿cómo se hace esto? pues es muy sencillo simplemente hacemos un por ejemplo vamos a colocar aquí la verde esta pieza verde de aquí que es esta de aquí pues simplemente hacemos así la insertamos giramos la arista como he hecho antes y devuelvo el giro veis y ya la tenemos ahí resuelta vamos con esta por ejemplo para insertarla aquí por ejemplo puedo llevarme esta pieza a esta arista ahora volteo esta arista veis y devuelvo el giro y ya tenemos otra vamos con las últimas por ejemplo esta hay que insertarla aquí la inserto giro la arista y devuelvo el giro y como podéis ver ya tenemos las doce aristas resueltas las tenemos ya reducidas y ya a partir de aquí se resolvería pues como un master morphix os voy a enseñar ahora el caso de de paridad de la arista que es un poco complicado y ya pues ya veréis que que lo podemos resolver sin problema bien en el caso de cuando cuando tengamos todas las aristas resueltas lo más difícil que nos puede aparecer es esto que cuando ya hayamos reducido estas cuatro estas cuatro últimas nos quede esto de aquí que esto es exactamente igual que esto de aquí exactamente igual que esto ¿veis? que es la paridad de arista en la que tenemos que hacer el algoritmo que intercambia estas dos piezas entonces el algoritmo es exactamente el mismo tiene los mismos pasos pero nos va a ocurrir una cosa y es que bien ahora lo vais a ver voy a hacer el algoritmo de paridad de arista que es exactamente igual que el 5x5 aquí lo tenéis que hacer con mucho cuidado porque como como tiene una forma diferente al 5x5 os podéis perder muy fácil exactamente igual ya tendríamos todas las aristas reducidas pero esto es lo que nos pasa en el 5x5 como todas las piezas de centro son iguales no nos damos cuenta pero aquí esta línea entera ha venido de aquí y esta línea entera ha venido de aquí por lo tanto ahora después de haber reducido todos los centros y ahora reducir las aristas nos hemos cargado un centro así que lo tenemos que rehacer ¿cómo lo vamos a rehacer? pues lo vamos a rehacer exactamente de la misma forma que hemos hecho antes en el último centro haciendo intercambio de estas piezas pues con centros que tienen piezas iguales por ejemplo esta está bien colocada esta de aquí vamos a empezar vamos a empezar con las cuatro piezas del centro esta está bien vamos a colocar esta de aquí para ello vamos a usirarnos de una cara que tenga un centro un centro blanco un centro amarillo perdón por ejemplo vamos a intentar insertar con el algoritmo en esta posición esta pieza vendría aquí esta pieza vendría aquí y esta pieza vendría aquí vamos a ver si este amarillo nos vale vamos a hacer la prueba lo ponemos de tirón vemos que no nos coincide veis que sobresale por lo tanto el algoritmo en vez de hacerlo en esta posición lo vamos a tener que hacer en esta ya que este amarillo es el que nos va a valer vamos a probarlo otra vez ahí si nos encaja pues hacemos el algoritmo en esta posición esta pieza vendría aquí esta vendría aquí y esta vendría aquí y ya tendríamos estas dos resueltas bien ya tenemos estas dos vamos ahora con estas de aquí esta viene aquí esta viene aquí y esta viene aquí y ya tendríamos estas cuatro resueltas exactamente lo mismo una y otra vez este lo hemos dejado sin tocar y ya tenemos estas cuatro bien vamos ahora con las de fuera vamos a hacer el algoritmo aquí mismo por ejemplo para sacar esta hacia afuera ahora mismo no nos importa vamos a quitar esta de aquí lo único que nos interesa ahora mismo es sacar esta de aquí la sacamos con el mismo algoritmo que vimos antes bien y ahora vamos a insertarla en el lugar donde le corresponde vamos a ver cuál es esta esquina de aquí aquí donde tenemos que insertar esta entonces si hacemos el algoritmo en esta posición esta viene aquí esta viene aquí y esta viene aquí por lo tanto lo tenemos que colocar así para que esta pieza venga aquí y ya la resolvamos hacemos el algoritmo ahí está ya la tenemos colocada vamos a insertar una de aquí vamos haciéndolo en orden como en esta hemos hecho primero esta, esta, esta y esta pues ahora ya hemos hecho esta vamos a meter una aquí vamos a meter una amarilla si hacemos el algoritmo en esta posición esta viene aquí esta viene aquí y esta viene aquí ya colocaríamos la amarilla vamos ahora con esta vamos a insertar esta aquí vamos a sacar esta esta de aquí y nos vamos a ver si lo hacemos en esta posición vamos a pensar un poco si lo hacemos en esta posición esta viene aquí esta viene aquí y esta viene aquí ya dejaremos las roscas resueltas hemos sacado una que teníamos bien pero ahora mismo es necesario y ahora por ejemplo si hacemos el algoritmo en esta posición como estas dos piezas son iguales esta va a venir aquí se va a quedar resuelta esta va a venir aquí se va a quedar resuelta y esta va a venir aquí y se va a quedar resuelto ya tenemos todos los centros reducidos de nuevo hacemos así veis y ya tenemos todos los centros reducidos y todas las aristas reducidas entonces a partir de aquí lo vamos a resolver exactamente igual que el Master Morphix si no sabéis resolver el Master Morphix aunque bueno imagino que si si os habéis metido con este cubo ya lo sabéis resolver pero hace poco he subido tutorial lo voy a dejar por aquí abajo en la descripción así que simplemente os lo voy a ir comentando por encima pero no voy a dar explicación simplemente lo vamos a resolver aquí en cámara y ya está voy a hacer una cruz ya tenemos estas dos piezas aquí necesitamos una amarilla ahí la tenemos y aquí necesitamos una amarilla ahí está ya tenemos la cruz ahora insertamos las esquinas de la capa inferior este cubo cuando ya lo reducís a un Master Morphix gira mucho mejor y ya no vais a tener ningún tipo de problema para resolverlo veis ya tenemos la primera capa ya eso es todo y esto es muy mecánico mucho más fácil insertamos una arista insertamos otra insertamos otra y la última ahí la tenemos la he insertado al revés bien hacemos la última capa estamos ya con las últimas esquinas y mira me ha quedado resuelto ya tenemos el cubo completamente terminado como veis si sabéis resolver el 5x5 este cubo no es un resto tan complicado simplemente eso el tema de los centros pero con esos dos algoritmos que os he enseñado los vais a poder resolver sin problema bueno y hasta aquí el tutorial del Ultramorphix como veis al principio parece muy difícil pero en cuanto domináis el tema de orientación de los centros de permutación de las piezas de los centros lo podéis resolver pues como un 5x5 normal ya que como es un cubo impar no tenemos paridades y se resuelve fácil así que nada hasta aquí el tutorial si os ha gustado darme un me gusta que me motiva mucho a seguir subiendo vídeos y bueno si tenéis si os ha surgido alguna duda alguna cosa que nos haya quedado clara con la explicación que os he dado aquí en el vídeo pues me la dejáis en los comentarios que siempre estoy atento y trato de responderos a todos así que nada muchas gracias por todo y nos vemos en otro vídeo ¡Gracias!